Yo siento un calorcito cuando tú me besas Yo siento un calorcito en mi corazón El calor que yo siento ya me vuelve loco Es un calor sabroso dentro del corazón Cuando te tengo cerca yo me vuelvo loco Me gusta tanto y tanto que no puedo bailar Pero cariño mío cuando tú me besas Así me tienes ya medio loco por tu amor Yo siento un calorcito cuando tú me besas Yo siento un calorcito en mi corazón El calor que yo siento ya me vuelve loco Es un calor sabroso dentro del corazón Yo siento un calorcito cuando tú me besas Yo siento un calorcito en mi corazón El calor que yo siento ya me vuelve loco Es un calor sabroso dentro del corazón Cuando te tengo cerca yo me vuelvo loco Me gusta tanto y tanto que no puedo bailar Pero cariño mío cuando tú me besas Así me tienes ya me vuelve loco Yo siento un calorcito cuando tú me besas Yo siento un calorcito en mi corazón El calorcito en mi corazón El calor que yo siento ya me vuelve loco Es un calor sabroso dentro del corazón Es un calor sabroso dentro del corazón Es un calor sabroso dentro del corazón